Otra denuncia contra el fiscal favorito de los medios opositores. Antes de ver la denuncia, pongamos las cosas en contexto. El héroe de las corporaciones y sus voceros está suspendido por gravísimas acusaciones que adrede, que ocultan los que lo defienden. Hay otra novela triste, pero que tiene que ver con la justicia y la situación de un fiscal, el doctor Campagnoli, que fue confirmada la suspensión. Sigue el linchamiento CAL, fiscal anticorrupción Campagnoli. Ayer fue confirmada su suspensión y está a las puertas de ser destituido. Campagnoli, hay pruebas de su mal desempeño dichas por su órgano de control, que es la Procuraduría. En el diario Página 12 por Raúl Colman. La cara menos conocida de las denuncias sobre el fiscal Campagnoli. El lado B del ciudadano ilustre. José María Campagnoli registra gran cantidad de récords. Son el lado B del personaje que se difunde en los medios. Es el fiscal que tiene el mayor número de denuncias en su contra, 20. La mayoría de jueces, otros fiscales y abogados particulares. El motivo, casi siempre el mismo. Abuso de poder, mal desempeño e irregularidades en la investigación. Esas pruebas lo llevan en juridio de enjuiciamiento. Y toda la oposición que se arrodilla servilmente ante los medios de comunicación, lo trata Campagnoli como un héroe. Señor fiscal, muchísimas gracias. Le digo, mire, usted se podría equivocar como todos, de lo que no hay duda es de su honestidad. Que es por lo que lo echa. Muchísimas gracias. Una de las situaciones más injustas de toda la historia judicial argentina, que es el juicio a Campagnoli. Doctor José María Campagnoli, le deseo mucha suerte. Le deseo justicia, realmente, porque nuestro país necesita fiscales como usted. Muchas gracias. La ciudadanía está con usted, fiscal. Muchas gracias. Estamos todos con usted. Muchas gracias. A la mesa, por favor. Recibo ahora, sí señor, aplaudanlo porque se lo quiero decir. Sí señor. Un reciente informe sobre el estado de su fiscalía establece que de las 3.900 causas que oficialmente decía tener en curso, existen solo 380 reales. Las demás son inexistentes o prescriptas. José María Campagnoli, él investigó a Lázaro Báez, el lavado de dinero, y en vez de premiarlo, lo castigan con este juicio. Un hombre que por hacer las cosas bien, está siendo castigado por el poder político. ¿Por qué está suspendido Campagnoli? Porque está acusado de mal desempeño de sus funciones, abuso de autoridad por su actuación en el marco de la causa contra Lázaro Báez, que él tenía una causa contra Federico Eláscar desde 2012, que luego del programa televisivo de los domingos a la noche de Canal 3, él decide reflotar esa causa, cambia el objeto procesal, y en vez de hablar de Eláscar como procesado, como acusado, lo pasa a la situación de víctima. Esto es muy grave en la actuación del fiscal. No tomó medidas para aprobar la extorsión, comprometió el éxito de la pesquisa porque difundió información a través de algunos medios e intentó apropiarse de una causa sobre la que no tenía jurisdicción. No fue Gil Carbó la que le sacó la causa de Lázaro Báez, de lavado de dinero, fue la propia Cámara la que se la sacó. Un hombre que por hacer las cosas bien, está siendo castigado. Campagnoli no está afrontando un juicio político porque intentó involucrarse en la cuestión de Báez, sino porque cometió el error de incorporar a la causa, sin darse cuenta, una fotocopia del estudio San Valiente, que es el estudio del Grupo Clarín, en donde le dictaban a él cómo tenía que hacer la acusación. A mí me da terror que un fiscal sea instrumento de un grupo económico, porque yo frente a un fiscal no tengo cómo defenderme. Ahora sí, veamos esta nueva grave denuncia contra Campagnoli, que quienes lo patrocinan se debaten entre ningunearla o desmerecerla. En la etapa del diario, página 12. Paparazzi, exclusivo. El álbum de fotos de vecinos de Saavedra que el fiscal Campagnoli está acusado de tomar ilegalmente, inclusive con cámaras ocultas en cajas de zapatos. Esas fotos servían para inducir a las víctimas de delitos a identificar a sus victimarios. En el álbum aparecen fotos de chicos de 10 y 11 años y hasta bebés en brazos. Están buscando influenciar en el jury con una serie de injurias, de mentiras. El archivo tenía imágenes de 1.500 personas, incluidos niños y hasta un bebé. No puedo creer la etapa de página 12. No, increíble. Lo acusan de procedimientos ilegales, allanamientos irregulares. Es tan obvio que lo hacen para esmeridar a Campagnoli. Permanentemente se ha hostigado al barrio. Yo la primera vez que llegué al barrio Mitre fue a partir del asesinato de Alan Tapia, un pibe que estaba durmiendo en su casa y en un allanamiento ordenado por el fiscal Campagnoli, el grupo Geof entró, pateó una puerta, entre otras, y disparó a un pibe que se levantaba de su cama. No llegó ni siquiera a salir de su cama y murió ahí. Cuando mandó llenar la casa de Alan también, mandó llenar la casa de Alan y hubo un muerto. Y el culpable fue el muerto y el chabón no vino a dar ni la disculpa. Así se la hubo la cansa vedra. Posterior a eso, la familia, la reacción fue, por supuesto, de mucha crisis y de violencia hacia los policías. Los esposaron a todos y los fotografiaron a todos para sumar a ese registro fotográfico. En barrio Mitre hay entre 360, 400 casas nada más. Para que tengamos la dimensión de que ese hombre fotografió todo un barrio entero. Esta es la locura de Campagnoli. ¡Gracias por ver el video!